Estamos en las terrazas del Algarrobico, el mar a apenas unos metros, aquí está Greenpeace y para subsistir durante estos días, ¿qué tenéis preparado aquí para poder cocinar? Pues ahora estamos haciendo el segundo plato de hoy, que es la calabaza al horno. Hemos cortado trocitos y hemos ido encarando los horno al sol. Lo más importante es venir cada 15-20 minutos e ir moviéndolos. ¿Cómo funciona esto exactamente? Pues nada, están hechos a mano, es muy simple, es una caja de cartón cortada con un cristal, debajo tiene bolas de papel para aislar y el papel es metálico, entonces esto lo puedes ir inclinando, ves el reflejo del sol, pues si lo encaras dentro. O sea que se calienta el sol con el reflejo del sol sobre la superficie preceptante y todo dentro se va cocinando, sin necesidad de más energía. Y estáis haciendo? Calabaza al horno y le hemos tirado un poco de nuez y queso. ¿Para cuántas personas aproximadamente? Soy unas 20-25 son. Y nada, este está alcanzando, antes ha alcanzado unos 80 grados y el otro ha alcanzado unos 100 grados. ¿Ese es el termómetro, no? Sí. Muchas gracias. Que aproveche. Gracias. 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 Gracias.